Amigos de Miss Cine, ¿cómo están? Estamos divirtiéndonos aquí, espero que estén compartiendo un rico café o por lo menos en familia, desayunando, almorzando o en cualquier momento, ya que también estamos en YouTube así que puedes ver nuestro programa cuando tú gustes, en la comodidad y como tú quieras Y ahora sí, vamos a estar hablando de Comic Com, que no sé qué es, por favor, ilumíname Bueno, aquí estamos en nuestro segundo hogar, felices después de ver muchas películas Comic Com es una convención, la convención más grande que hay en Estados Unidos, dedicada en principio a los cómics pero actualmente encuentras ahí todo el mundillo del entretenimiento, videojuegos especialmente, cine como no, cómics, juguetes, juegos de rol y es una convención gigante que se da una vez al año y pues este año nos dejó un montón de trailers espectaculares De los cuales vamos a empezar a comentar la Liga de la Justicia Así es, que en esta música Superman ¿Qué más será? La Mujer Garapiña No, ¿cómo era? La Liga de la Justicia ¿Qué tenemos de la Liga de la Justicia? Coméntanos un poco de la Liga de la Justicia mientras nos informamos ¿Ustedes se acuerdan de esos dibujos animados si se acuerdan cuando éramos adolescentes? Y cuando yo era niño No eres adolescente Y estamos en ese viaje Y se puede decir que los componentes originales Siempre eran Superman, Batman, Robin En esa época Mujer Maravilla Bueno, estás hablando de Los Super Amigos, que era una serie animada De la Hanna Barbera Que tenía derechos sobre los personajes de DC Y bueno, es algo Parecido a la Liga, pero no es precisamente la Liga La Liga de la Justicia Es un grupo de superhéroes de DC Que ha cambiado de integrantes Montones de veces Y en esta ocasión, para la próxima película Tenemos a Superman, Batman, Aquaman Mujer Maravilla Y Flash, ah no, y Cyborg Y bueno, lo que... Aquaman, sí Sí, bueno, ya hemos visto el trailer A mí particularmente me ha decepcionado Mucho Está lleno de humor Un tono muy diferente A la anterior película de DC Que era Batman vs Superman Se ve muy claramente El impacto de la mala crítica Que ha tenido esta película Y un recibimiento tibio de los fanáticos Entonces están girando el timón Al parecer Un poco más hacia lo que es Marvel Poniendo mucho humor Pero en este caso yo lo veo No me gusta el humor Lo veo forzado No me gusta ver a Batman Reclutando superhéroes Sonriendo Haciendo un papel Entre De Nick Fury Y Iron Man Personalmente no me gustó nada Pero bueno Hay que darle el beneficio De la duda Es Zack Snyder Un gran director para la acción Pero que depende A que le den un buen guión Si no hace tonterías A ti que te pareció Bueno confío mucho en Zack Snyder Cuando se le deja el lado creativo Porque siempre visualmente Anda proponiendo nuevas cosas A nivel guión Anda siempre reciclando Recordemos desde El Despertar de los Muertos Que ahí se hizo conocido Como director Que fue una copia Sino un remake De una película de zombie De George Romero Y ese Zack Snyder Se hizo famoso Gracias a 300 Por su capacidad visual Pero no se pudo repetir En esta última De Batman vs Superman Pero trata de mantener Esa fotografía oscura Y visualmente Los efectos especiales Están queriendo aprovechar Demasiado La imagen fenomenal Es de Aquaman Cuando le llega todo el agua Y seguro Todas las mujeres Están ahí O algunos hombres también Pero eso Es lo que Zack Snyder Les propone visualmente En eso confío A nivel guión Historia No confío mucho En ese director A nivel placer visual Si Y tal vez Respeto al guión Porque Batman vs Superman Si tuvo un respeto Con el cómic Muchos no lo entendieron Por si no eran fanáticos Yo no soy fanático Y no lo entendí Pero varios fanáticos Me dijeron Si respetó mucho Así que apuesta mucho Por El interno ¿Cómo es? Por Flash Flash Como superhéroe Porque es el que Una cosa tengo que decirlo Flash está horrible Es horrible El actor Ya Funciona Pero ese traje ¿Cómo puede ser Un velocista Con un traje tan incómodo Parece una armadura Le queda fatal Un asco Así es Así que uno juzgará Pero bueno Sigo decir Ben Affleck No sirve como Batman Sorry O si sirve Pero Dos segundos Y bueno Pero Ustedes van a juzgar Muy pronto se va a estrenar Ya Digo muy pronto Porque es a la vuelta De la esquina Porque hay que esperar Muchas otras sorpresas Pero Ya están promoviendo Todo Están promoviendo Todo Pues si Este ha sido El primer vistazo El primer trailer De la película Y la esperamos Al año Recuerden que Estos trailers La película No está lista Y es como Lo llegó El guion También Es a que Empresa productora Realizan el trailer Y no es realmente Que no está lista Si ustedes entran A una página De información De cine La película No está concluida Terminó la producción O está en producción Entonces Esas imágenes Son solo Para ver Cuanto Y que cosa Cambiar Y eso se llama Estudio de marketing Estudio de mercado Eso si Últimamente Se hace mucho Se ve El recibimiento De la gente Hacia el trailer Me están escuchando Sé que van a cambiar Las cosas No creo que le cambie El traje a Flash Pero bueno Es Claro Es como una prueba De ensayo También a veces Los trailers Por eso lo estrenaron En Comic Con Por si no lo saben En Comic Con Están los nerds Más nerds Y los sabiondos Sabiondos De esas películas Y eso si Son los críticos Más feroces Porque si no Le respetas A sus Héroes Están fritos Gringos Si y también Hay señoritas Que se disfrazan Y muestran Sus carnes Un saludo Un saludo No saludo Sonido Un saludo ¡Gracias!